DEMBO DEMBO Y'all ready for this? Me gusta el, me traigo el, mi llorna a ti te canta el, el rico el, sabroso el, que a ti te va a encantar. Suavemente yo, mueve el cuerpo, así tienes gas en el slow, con el dembow, gas en el flow, arriba, 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 otra vez. Suavemente yo, mueve el cuerpo, así tienes gas en el slow, con el dembow, gas en el flow, arriba, 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 otra vez. Todo con las manos al cielo, 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 no piensas en el suelo, mujeres virgenes que se quiten los pelos, como dista el barbero, pelo, 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 vamos desde arriba de nuevo. Todo con las manos al cielo, no piensas en el suelo, mujeres virgenes que se quiten los pelos, como dista el barbero, pelo, pelo, vamos desde arriba de nuevo. El que gusta, el que traigo, el que Lord a ti te encanta El que rico, el sabroso, el que a ti te va a encantar El que gusta, el que traigo, el que Lord a ti te encanta El que rico, el sabroso, el que a ti te va a encantar Suavemente De nuevo, suavemente Con el tempo Otra vez, suavemente Suavemente De nuevo, 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 suavemente Gracias.